Las escobillas de limpia parabrisas se sustituyen de la manera habitual. Con el contacto puesto y el motor apagado, baje la palanca del limpia por completo para liberar las escobillas del capó. Levante el brazo del limpia, baje la lengüeta apretando en cada lado y empuje la escobilla a lo largo del eje del brazo para liberar el gancho. Para volver a colocarla, deslice la escobilla a lo largo del brazo hasta clipsarla, asegurándose de que quede fijado correctamente y baje el brazo del limpia.